Rockstar es una empresa. Hemos escuchado esa frase incontables veces como justificación de los innumerables abusos que la compañía ha realizado desde que tienen la suerte de beber de la infinita fuente de oro en la que se ha convertido GTA Online. Pero ¿hasta qué punto es válida la excusa de que es una empresa con el lógico interés de sacar dinero cuando esos abusos al cliente, jugador y fanático sobrepasan los límites de la estafa, la mediocridad, ponen en peligro a sus usuarios y acaban faltando el respeto a los principios que ellos mismos establecieron en su día? Pronto será 4 de febrero, una fecha que marcó un antes y un después porque de alguna forma y tras años de silencio, Rockstar el año pasado nos confirmaba el desarrollo del próximo GTA y nos prometía más detalles próximamente. Obviando que la forma de hacer algo tan significativo como hablar por primera vez de un nuevo GTA se hizo de la forma más cutre e insignificante, incluyéndolo casi de forma circunstancial al final de un artículo cualquiera sobre GTA Online Y por supuesto sin entrar a cuestionar si hacer eso tuvo realmente un sentido cuando no tenían pensado anunciar el juego pronto Casi un año después, si no fuera por el desafortunado ataque que en noviembre nos reveló gran parte del juego, no tendríamos absolutamente nada de GTA VI Ni una imagen, ni un trailer, ni un simple mensaje oficial sobre el tema, y ya ha pasado un año de aquello En su lugar nos hemos encontrado de cara con un nuevo relanzamiento de la inolvidable GTA Trilogy para la plataforma de Steam Una nueva versión de un juego que marcó de lejos el estreno más desastroso de un juego de Rockstar Games Un título que prometieron arreglar hasta llegar al punto de calidad que se espera de tal compañía Y a día de hoy continúan existiendo una gran cantidad de bugs, deficiencias y elementos desarrollados claramente de forma cutre, rápida y barata Los cuales siguen haciendo que mucha gente prefieran elegir los títulos tradicionales a pesar de sus incompatibilidades en los PCs actuales y sus controles tan primitivos Porque esa gran remasterización que anunciaron por todo lo alto, mostrándonos este gran listado de promesas, resultó ser una completa estafa Y ya no vale la excusa de que los juegos están desarrollados por un estudio externo Estamos de acuerdo en que Rockstar debió verificar la calidad final del producto antes de anunciarlo Pero de acuerdo, entonces estaban demasiado ocupados y sus motivos tendrían para no poder asegurarse de que esto era un completo desastre Aún aceptando esa excusa, el juego ha vuelto a ser relanzado hace tan solo unos días en el estado incompleto y roto Por el que se disculparon y que prometieron arreglar hace tan solo unos meses Si la primera vez fue culpa de Grove Street Games, ¿esta segunda? ¿De quién es la culpa? Si la primera vez sacas el juego roto y te disculpas y ahora vuelves a sacarlo y sigue roto ¿Cómo se supone que nos debemos de tomar esto? Lo peor es que aún siguen pendientes y probablemente acabarán saliendo sin correcciones Las versiones confirmadas para móviles y la olvidada versión VR de la remasterización de San Andreas Sorprendentemente se han encontrado archivos sobre una futura actualización Pero la pregunta es, ¿tras tanto tiempo sin recibir correcciones? ¿Esta por fin supondrá un cambio definitivo? ¿O tendremos que seguir recurriendo a talentosos modders que dedican su tiempo muchas veces sin pedir nada a cambio Para que quien quiera pueda disfrutar de estos juegos sin los molestos fallos visuales y mecánicos Que por supuesto, Robstar les es demasiado complicado arreglarlos por algún motivo Y pueden acabar arruinando tu experiencia a largo plazo? Tengo una teoría mejor Los denunciarán a todos por arreglar lo que ellos no han hecho Y es que ese parece ser por algún motivo el estilo que Robstar ha implementado en su cada vez más repugnante Forma de trabajar y relacionarse con su comunidad Y es que la historia de Robstar con los modders es de una guerra que se ha extendido a lo largo de los años Y la cual ha dejado capítulos muy muy oscuros en los que como comunidad Nos hemos tenido que unir para dejar bien claro a Robstar que lo estaban haciendo muy mal Como cuando sin motivo aparente retiraron los mods por completo de GTA V Y nuestra respuesta fue llevar el videojuego en Steam a una valoración globalmente negativa Por supuesto, en ese momento se consiguió algo tan increíble como es hacer que Robstar recapacite y cambie una decisión Pero aún así, los casos de denuncias a inofensivos mods que solo mejoraban y expandían el juego O creaban una forma completamente nueva de disfrutarlo No cesaron Y lo vemos con casos como la denuncia del proyecto de Open 4 para implementar Liberty City al lado de Los Santos Más adelante denunciando todos los mods que colocaban una ciudad de un antiguo GTA al lado del mapa de GTA V O directamente mods muy originales y divertidos como es la versión VR de GTA V Modificaciones que para nada podían influir de mala forma en el juego o en el trabajo de Robstar Modificaciones que no podían hacer daño absolutamente a nadie Y que el único resultado que podían causar es que más gente se animara a comprar el juego en PC Para poder disfrutar de ese contenido más exclusivo que puedes usar en esta plataforma Y por supuesto aumentar así el número de jugadores y ventas Si lo piensas es que es imposible que estos mods tengan una parte mala Sin embargo, sus creadores que dedicaron días y días de trabajo a adaptar el juego para convertirlo en algo que Robstar nunca ha hecho ni haría Pues lo único que recibieron a cambio es un aviso legal de que borraran todo su trabajo O se enfrentarían a una denuncia de Taste 2 y Robstar Games Por si fuera poco y por si aún no llegas a ver esto con malos ojos O estás pensando y justificándolo con la típica frase de que Robstar mantiene a raya a los tramposos en sus juegos Cabe añadir que la compañía por algún motivo históricamente ha estado mucho más centrada en denunciar y eliminar estos mods originales para el modo unjugador Mientras que GTA Online en PC ha sido un verdadero infierno de modders que acosan, te arruinan la experiencia de juego, te colocan objetos sobre el cuerpo y te torturan hasta que acabes buscando una sesión privada Lo que por otro lado hace que GTA Online pierda su esencia ya que acabas jugando solo Pero ese infierno que hemos vivido en GTA Online desde su salida en PC hasta hace pocos meses Ha quedado solo como un bonito recuerdo de cualquier tiempo pasado fue mejor Actualmente el infierno de GTA Online se ha multiplicado exponencialmente Desde el gran hackeo en noviembre y la filtración del código fuente de GTA V Robstar retiró prácticamente el 90% del ya de por sí nefasto anti-cheat del juego Lo que dejó el multijugador completamente abierto y a merced de cualquier mindundi con las nociones básicas para descargarse un mod minu y respirar a la vez sin morir en el intento Con un GTA Online completamente vulnerable no solo se dispararon exponencialmente los casos de acosadores en sesiones que encierran y secuestran a tu personaje hasta hacer que te vayas Sino que surgieron nuevas formas muy originales y divertidas de amargar la existencia de los fieles seguidores que tras 10 años continúan aquí aguantando las migajas que Robstar suelta un par de veces al año Surgieron nuevos exploits que aprovechando estas vulnerabilidades permitían a estos hackers, entre comillas y grandes en relieve, hacer uso de nuevas herramientas como seguirte hasta sesiones privadas y en solitario para que escapar esta vez sea imposible Estar en tu sesión amargándote la vida mientras ellos están completamente invisibles en el radar y en la lista de jugadores, lo que hace imposible que puedas reportarlos Claseando tu juego con solo un clic y haciéndote reiniciar para que cuando vuelvas a estar conectado de nuevo puedan seguirte a tu sesión y volver a clasearte el juego en pocos segundos Y entrando así en un bucle por el que seguramente ya directamente prefieras ir a otro juego o directamente salir a la calle a dar un paseo Y ya el punto final al que ha llegado todo esto, hace pocos días cuando por supuesto fuentes externas de terceros nos confirmaban que una nueva vulnerabilidad hacía que estos models pudieran ahora modificar tus estadísticas de forma remota Bloqueando tu cuenta y quedando completamente inutilizable de forma que cuando intentaras unirte al juego ocurriera esto que estáis viendo de fondo El juego jamás llegaría a cargar, te quedarías en las nubes, te habrías quedado sin tu personaje, sin tus progresos y sin absolutamente nada Si, puede ser que puedas recuperar la cuenta si te pones en contacto con el soporte, abres un ticket y todo eso Pero el mayor problema es que también se aclaró que probablemente esta situación podría no quedarse únicamente en el juego Y pronto, jugar GTA Online podría suponer un riesgo total para todo tu PC Y eso ya si es bastante más grave Si a esto le sumamos los hechos de que nos hemos tenido que enterar por medios de terceros, de fuentes con bastante credibilidad Pero que en ningún caso es Rockstar Games Que jugar GTA Online estos días es peligroso para el usuario Y mientras tanto Rockstar Games, lejos de comunicar el peligro a sus usuarios Publicar una nota con recomendaciones Ponerse a trabajar a toda velocidad en un buen anti-chit como debieron de haber hecho hace 3 meses O directamente cerrar los servidores de PC hasta que estén 100% seguros de que no son un riesgo para el usuario Y que todos los problemas están solucionados En lugar de hacer cualquiera de esos puntos que tan obvios parecen desde nuestro punto de vista Pusieron un post en redes sociales Pero lamentablemente solo fue para anunciar una nueva máscara de conejo por el nuevo año lunar Si, mientras eran trending topic en Twitter por este escándalo Ellos publicaban este tweet No sé si estamos ante la compañía más sinvergüenza de la historia O directamente van arrastrando sus huevos por el suelo Jugadores con años de progreso quedándose atrapados en las nubes Fans siendo crasheados en cada sesión que se unen Personas que pueden llegar a estar poniendo en riesgo sus equipos por jugar a su juego favorito Y vete a saber que más Y la compañía te anuncia una puta máscara de conejo Y aquí debo de añadir que después de haber grabado este vídeo Por fin Rockstar decidió reconocer de una vez por todas los problemas de GTA Online Y prometen una solución en un futuro parche A pesar de haberlo hecho bien al reconocerlo El comunicado sigue sin ser del todo correcto Uno por haber salido después de 4 días en los que la gente ha seguido jugándose el pellejo Entrando en un juego que piensan que es seguro Pero no lo es Y segundo porque en ninguna parte del comunicado alertan del peligro real que hay por entrar a GTA Online A pesar de que no van a cerrar los servidores que siguen abiertos Y ni siquiera especifican una fecha temprana para este parche Por lo que durante este periodo de tiempo Una persona que no tenga ni idea y lea esto No va a ser consciente del peligro que puede correr jugando Aún con todos estos fallos Tarde y mal tenemos un comunicado de Rockstar Pero el cuándo saldrá y el cuánto tardarán los modders en volver a saltársela Es algo que descubriremos próximamente El caso es que como siempre actúan tarde a pesar de que todo esto ha afectado directamente a su producto estrella Si esta es la prioridad que dan a su juego principal Imaginad la prioridad que tendrán otros títulos como GTA Trilogy por estar roto O Red Dead por estar muerto ¿Y creéis que debo de responder a por qué Rockstar ha dejado activos unos servidores que son peligrosos y no han avisado de ello? Porque GTA V, GTA Online, el multijugador más exitoso de todos los tiempos Uno de los juegos más jugados, más vendidos durante 10 años A día de hoy es peligroso jugarlo A Rockstar parece haberle dejado de importar Y a pesar de esto, tratan de seguir exprimiéndole cada dólar hasta el último jugador que quede con vida en una sesión Antes de que un crío que ha pagado 100 pavos por un mod minu con el pack completo de opciones Le torture, le grasee y le corrompa la cuenta Pero tranquilos, todo está bien Los mods individuales y de mapas están eliminados Nadie podrá jugar GTA V en VR Nadie podrá ir a Liberty City en GTA V Así que todo está bien Rockstar tiene lo que quería Bienvenidos a su infierno Ay, Grand Theft Auto 6, el as más poderoso de la historia Hay algo muy cierto en todo esto Y es que, según hemos podido ver desgraciadamente por las filtraciones de noviembre El próximo GTA es una locura de proporciones que no llegamos ni a imaginar Todo lo que pueda decir aquí seguramente se quede corto Y muy probablemente sí sea la razón por la que han ocurrido muchas cosas sobre todo estos últimos años Pero yo me pregunto ¿De verdad una compañía tan grande como Rockstar Games? Con lo que ha crecido en la última década la de estudios, personas que hay trabajando ¿No pueden destinar un número de personas en un estudio que estén día a día totalmente centrados en sus títulos actuales? No pido que desarrollen el DLC del modo historia O una actualización que expanda el mapa de Liberty City Ni locuras por el estilo Solo que se dediquen a arreglar lo que se rompe A atender a los usuarios A implementar pequeñas funciones necesarias en el juego Sin que todo este trabajo afecte lo más mínimo al desarrollo del nuevo juego ¿Y de igual forma no pueden destinar otro número de trabajadores o de estudios a estar atentos constantemente a que la calidad de su producto sea la adecuada? ¿La que se espera de ellos al menos? ¿Que prueben las cosas antes de ser anunciadas para asegurarse de que al menos los buscos los que pueda salir el título puedan ser corregidos en un parche de día uno? ¿No pueden hacerlo? ¿Rockstar no puede hacer eso? ¿Y si no puede, por qué no pagan a los desarrolladores independientes que hacen mods que solucionan el problema de su juego en lugar de denunciarlos? Ya pagaron a un model que arregló los tiempos de carga en GTA Online ¿Por qué no hacen lo mismo con las correcciones de GTA Trilogy? ¿Por qué no pagan por seguridad en su online si ellos no pueden dedicarse a desarrollarla desde cero? ¿Qué tan válida es a día de hoy la excusa de que Rockstar está demasiado ocupada con GTA VI como para atender el desastre de GTA Trilogy? Y los acontecimientos que están llevando GTA Online por supuesto a un pozo sin fondo Todo esto se responderá con la salida de GTA VI cuando podamos comprobar como una rostra libre de proyectos en fase final responde y trata a sus usuarios Pero es que por mucho que demuestre que este gran proyecto que tantos años llevamos esperando era el problema Nunca podrán cambiar el hecho de que no les importamos una mierda Cuando han demostrado que prefieren callarse y no dar un simple comunicado A reconocer que su juego a día de hoy supone un peligro para los jugadores Para sus fans, para la gente que les apoya y por supuesto espera su nueva entrega Y es que esto se une a una larga lista de situaciones donde Rockstar a lo largo de los años ha tratado a su comunidad de muy mala forma Junto a ser una de las desarrolladoras menos comunicativas y silenciosas de la industria Con menor relación con sus fans Un ego y un orgullo que ellos creen que les hace parecer enismáticos Pero desde hace tiempo huele a unos aires de soberbia abismáticos Que lo único que pueden cosechar es rechazo, rabia e impotencia entre su comunidad, fans y clientes La única compañía que lejos de tener una buena relación con los creadores de contenido de su comunidad Y ser amables como hacen otras Están ahí esperando el momento en el que des un paso en falso Para borrarte un vídeo, una publicación e intentar silenciar de cualquier forma Si tenéis la fe de que todo lo que he dicho en este vídeo puede ser justificado con GTA 6 Tanto como si crees todo lo contrario Déjamelo en comentarios Pero el hecho y lo que tenemos que aceptar es que tras todo este tiempo Y por algún motivo Rockstar Games nos odia Firmado Un fan De toda la vida